¡Suscríbete al canal! El que es de Dios Este en el mundo Pero no se confabula con el sistema del mundo Y hay gente que quiere ser cristiano Pero al mismo tiempo de ser cristiano Hay muchas cosas Que están afuera, que son del mundo Y ellos lo quieren cargar para la iglesia Y quieren vivir con eso Santo sea Jesús Usted quiere que le diga algo A mí me da un pinto Y tres flautas como dicen en mi país En que de Dios la palabra de Dios noche Y cada quien tendrá que dar cuenta a Dios Yo no salgo de mi país Simplemente por salir Oigan Este año yo no salí de mi país Y no fue porque no se le llamó de otro país Sino que en mi país yo tengo mucho trabajo Pero cuando yo voy a un país Yo no voy a confabular Por un hombre que se vive Yo voy a decir la verdad Cueste lo que cueste Pase lo que pase Porque la gente no se quiere Subiste a Dios Hay gente que dice que es cristiano Y actúa como si le mordiera a serpiente Porque al escondido del pastor Se pegan su bailaíta A la mano cerca de Dios Los dones son buenos Es bueno tener dones Y nadie vuelve a usar Pero los dones no te salvan Por los dones de Dios no te conocen Por los frutos Dios te conocen Por tus frutos te conocen Cuando Cristo llegó a la higuera Que no tenía frutos lo que tenía hoja ¿Qué hizo? ¡Pam! La reprendió y se secó Y punto No tenía frutos Cuando tú pasas por una mano de mango Si no tiene mango No te llama la atención Pero si estás full de mango Así que ahora tienes que pararte a detener Te detienes Y mira lo mango Y ya nos dejaste un mango Que tú veas que te guste Y en tu corazón dice Si no estuviera Si cayera Si estuviera en mi mano Amén Aleluya ¿O no lo ha hecho? Aleluya ¿Por qué? Porque esa mata es los frutos Los frutos llaman a la atención Digo que eran los frutos de la iglesia Los frutos se han perdido No usa calamaico Los frutos se están perdiendo Porque mucha gente tatuando Como si la serpiente le hubiera metido Como si tuviera el pecado dentro de la iglesia Y lo que más cuesta Es la vida del ser humano Es la salvación ¿Saben algo? Cuando el apóstol Pablo Dijo En el libro de este contén Quiero Que las mujeres Vistas Con pudor Y modestia No con peinado O textoso Ni vestido con doce Ni oro Ni perna Si no manda A que la mujer Profese Piedad Como mujer Que conviene A Dios Que profesa bien De usar lo que sea A ver como te va a separar De Dios A ver como te va a separar De tu Dios Como te va A cortar la comunicación Con Dios Yo hablaba anoche Yo hablaba anoche Y lo he dicho varias veces En actividad Ustedes Estos palaticos Estos palaticos Son buenos Son buenos ¿Verdad? Y de que son buenos Son buenos Porque con esto Me localizaron a mi República Dominicana Y alguien me llamó Y me dijo Hermano Pablo Queremos traerlo Para que predique el ministerio Queremos cubrirme Todos sus gastos Pagar su boleto Si yo no voy a tener Este palatico No me llaman No se comunican Conmigo Ahora bien No es que sea malo Pero en este palatico Lo que usted quiera buscar Usted lo encuentra ¿Sabía? Lo que usted quiera buscar Usted lo encuentra ¿Qué es que lo ha dicho Con esto? Usted tiene que tener El dominio propio Para saber usarlo Usted tiene que saber Lo que vas a buscar ¿Verdad que sí? Ahora Yo le garantizo Que a todos los que Nosotros